Hola que tal amigos yo soy Osdo y el día de hoy te voy a enseñar cómo descargar tu recibo de luz de la CFE fácil y muy rápido Vamos a hacer esto a través de la aplicación de la CFE para que sea más sencillo Y si no la tienes descargado lo que vas a hacer es dirigirte a la Play Store para buscar la aplicación CFE Le das buscar y una vez tengas ya ubicada la aplicación vas a darle abrir Va a aparecer de este modo y te va a pedir un email y una contraseña Puedes registrarte en la parte de abajo o para que sea mucho más sencillo vas a darle en el símbolo de Google Para que puedas iniciar sesión con tu correo y de esta manera no tengas que hacer el proceso de registrarte Bueno es mucho más sencillo loguearte con tu cuenta Google A continuación vas a seleccionar la cuenta Google con la que quieres asociar este recibo de luz Seleccionamos una de nuestras cuentas Google o si tienes solo una pues la seleccionas y después le vas a dar continuar Vamos a esperar que este proceso finalice y va a empezar a cargar Y una vez hagamos esto nos va a dar un pequeño tutorial sobre la aplicación Dice que visualicemos la información de nuestros servicios y vamos a darle continuar Y dice que podemos escanear nuestro recibo de luz y que puedes hacerlo manualmente Bueno es un pequeño tutorial en esta ocasión yo le voy a dar omitir más rápido para que podamos agilizar un poco el video Cuando tengamos todo esto listo va a aparecer de este modo Ahora que es lo que tenemos que hacer Pues vamos a tener que escanear nuestro número de servicio de nuestro recibo de luz para que podamos descargarlo en formato PDF Si tu no tienes tu recibo de luz físicamente puedes llamar al 071 y puedes ingresar todos tus datos con un operador para que te brinde tu número de servicio Si no tienes tu recibo para poder escanearlo puedes añadirlo manualmente dándole capturar manualmente Y en la parte de arriba puedes escanear se va a abrir la cámara y puedes escanear el código de barras para que sea más rápido En esta ocasión yo le voy a dar manualmente A continuación vamos a escribir todo nuestro número de servicio Y listo Vamos a darle añadir servicio Y en este apartado vamos a tener que verificar que nuestros datos sean correctos O los datos que aparecen en nuestro recibo de luz Y después vamos a darle continuar En este apartado es muy importante ya que si tu quieres agregar varios o otros recibos de luz De otras casas, de tus familiares o de habitaciones Que tengan un recibo de luz independiente Bueno pues aquí puedes ponerle un nombre para que puedas identificar específicamente el recibo de luz que quieres pagar En esta ocasión solamente le voy a dar casa y le voy a dar finalizar Una vez hecho esto dice que el alta de servicio está lista Le voy a dar aceptar y como puedes ver ya nos aparece nuestro número de servicio Y el nombre que le pusimos a este recibo de luz A continuación podemos darle un clic en la parte del número de servicio para agregar otros servicios Si es que queremos agregar más Ya nos aparece la información Pero lo que queremos es descargar nuestro recibo de luz anterior O este que está apareciendo a continuación ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dirigirnos a la parte de abajo en donde dice recibos Nos dirigimos a este apartado Y vamos a darle un clic en donde dice ver recibo en la parte de en medio Una vez hagamos esto va a esperar y ya podemos visualizar nuestro recibo de luz Como puedes ver está completo Y que es lo que tenemos que hacer Pues descargarlo en formato PDF para que lo podamos compartir Y lo podamos imprimir en cualquier papelería o en nuestra casa Vamos a darle en los tres puntos de la parte superior derecha Y vamos a darle ya sea compartir en PDF o enviar por correo si es tu caso Yo le voy a dar compartir por PDF Ahora que es lo que tienes que hacer Tienes la opción de compartirlo por WhatsApp para guardarlo O también puedes copiarlo en tus archivos Puedes también enviarlo por correo Sea cual sea tu caso Pues simplemente elige el que más te convenga Yo le voy a dar enviar por WhatsApp Para que sea más fácil ubicarlo Vamos a seleccionar nuestro WhatsApp Y una vez dentro vamos a seleccionar nuestro contacto Yo te recomiendo si quieres conservar tu recibo Le des en donde dice tú Ya que de esta manera vas a enviarte a ti mismo el WhatsApp Y vas a poder tener este PDF en tus archivos Para poder consultarlo cuando tú quieras Le vamos a dar enviar Y ya tenemos nuestro recibo de luz enviado a nuestro WhatsApp Y si le damos un clic ya vamos a poder abrir Nuestro recibo en formato PDF Si a ti no te abre por alguna razón este archivo Seguramente es porque no tienes alguna aplicación de lector de PDF Para poder visualizar este archivo Así que ya teniendo esta información Espero que te haya servido este video Como puedes ver es muy sencillo En otro video te voy a enseñar Como realizar el pago de tu recibo de luz Mediante tu tarjeta de débito Mediante la misma aplicación Espero que te haya servido este video Si es así me ayudaría mucho que le des un like Que te suscribas al canal Y que actives la campanita de notificaciones Yo soy Oslo Y nos vemos en la próxima